Jerez Zacatecas Vamos a comenzar con este video Con este video diciendo Buenos días Jerez Zacatecas Ya son las 10 y media Ya estamos El 18 de Noviembre Ya es un viernes Me salieron comentarios Déjame acomodarme Me salieron este mensaje Félix pasate por donde se pone el tianguis Y pues aquí estamos Para que miren con sus ojitos Y este Y que salió Porque ya es viernes Como que dice hoy es el día de cheque Hoy es día de cheque Y A mi siempre me ha encantado Siempre me ha encantado los viernes Pero yo se me acuerdo muy bien Cuando era la época del Félix cuando iban a En la escuela Que el viernes es el último día De clases y ya vas a tener el sábado Y el domingo Se siente bien machín Y luego Yo me acuerdo que En los viernes era Era como que en tiempos de peleas en la escuela Porque se aborotaba Porque se aborotaba un poquito la racía ahí Porque ya era el viernes Nos agarramos a fregadazos para Pero no Pero como dije Era de aquellos tiempos Y ahorita vamos a Vamos a Chilangolandia Accesorio para celular Qué padre nombre Reparaciones para los zapatos Sí Sí, ahorita vamos a hacer un recorrido Aquí Donde se ponen Como dijeron Que grabar para este lado Que los caminar Como que dice Vamos a Llevarnos a pasear Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Queremos un saludo para todos Ustedes que se conectan Y pues que Había mirado bien mucho sus publicaciones De que Mandando sus Sus saludos Y que Que padre Es más Como dije Que son las 10 y media A ver si A ver que me topo Para echarnos un almuerzo ahí Porque sí Si se me pasaron dos Dos almuerzos Cuando regresé Para acá Para Jerez Y el siguiente día Cuando grabé el tamborazo Ya que tenía una piñata Bien chida Para las celebraciones Si hay celebraciones Aquí en Jerez O incluso Ayer Este vino Anoche vine aquí Este le compré Crepa Su comida Y El chispa También Lo de él Se me hizo Se me hizo Curioso Porque la crepa Como se le acabó Su comida Estaba ahí Queriendosela comer La comida Del perrito de chispa Y se me hizo bien curioso Porque Hasta la fecha No se han peleado Los dos Lo único que se molesta El chispas De que Cuando se arrima La gatilla Comerle la comida Como que hace coraje Pero nunca Nunca la he mordido Ni nada Hay Incluso Aparte Déjame si me traje mi cartera Ya hablo de menso Déjame abrir la bolsa Tengo acá la mochila Acá frente de mí Mira Para que se vengan acá Un desayuno De Gorditas El Santiago Gorditas de pollo Y Que sea yo Yo me acuerdo Nomás una pura vez Una pura vez Me eché Una Mira Y así Iba a escuchar bien Oye Nomás una pura vez Me eché Una gordita No No Me estoy hablando De la comida chihuahua Este Fue en las ferias Sí, sí Tengo en mi cartera Y era Puros girasoles Y la Anyways Y Este Me acuerdo Eran las ferias De aquí de Jerez Y Wow Déjame Demostrarles Cómo Le arreglaron El Wow Le pusieron aquí Como Si fuera Pura naturaleza Aquí Es puro real Mira Pues está bien Y Sí Estaba Estaba En las ferias De aquí de Jerez Era 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 este año Era este año Un par de Apenas No tiene mucho que pasó Pero No Metaban unos Unos señores Que tenían este Haciendo gorditas Y Que decía Estilo de Michoacán Y Había mucha Vendimia de comida Y toda Y En uno Pues sí Que gorditas La verdad No quería comer Eso Y Pues la Rosy Le interesó Porque son de Michoacán Ya se agarraron ahí hablando Y Dice Rosy No Si Yo voy a comer aquí Dije Y creo que nomás ordenó Ella No me acuerdo cómo estuvo Pero ordenó ella Yo y Ivana Estamos ahí Pues a ver qué más encontrábamos Y yo y Ivana Creo que arrancamos Para otro lado No me acuerdo muy bien Pues digo No nomás fue un día Fuimos varias veces Y me acuerdo que La Rosy ordenó Y yo que le No sé Yo la probé No Metaron Una Estaban No Pues se aventaron bien machín Este Y Me acuerdo que sí Yo también Yo ordené una Y Estaba bien chido Porque ellos tenían Mocajetes grandes De chile Y No Pero lo que No Si se aventaron machín Oye Ahorita que estoy pasando por aquí A ver si También de regreso ahorita no Ocupo Una Una pila de Como que dice La pila de Reflexión No Pila de refacción Para la Para el micrófono Que uso para grabar Los eventos Ya Siempre me gusta tener Una Una extra Ahora sí Ya los vamos arrimando Por acá Entonces Lo que voy a hacer Es que vamos a Vamos a comenzar Esta esquina Luego le damos La Fíjense Fíjense La Fíjense 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 La ciudad de Guadalupe ¡Pues Félix! Me dicen que Félix ya regresó de Tijuana Ya regresamos Venga, vamos a caminar por aquí Vamos a pasar por atrás Y luego ya casi tengo una idea Mira ¡Vamos! Para todos ustedes están remoledando mi lindo Jerez ¡Vamos! Un jugo verde Un jugo verde Pues acá se va a poner Muchísima gente Y sí pues Ojalá con este video Y los videos que voy a seguir poniendo Ustedes mismos van a mirar Yo que les voy a decir Un saludo para todos ustedes Un saludo para todos ustedes Si se vienen pues aquí Aquí los esperamos Y si va a haber fiesta Pues me contratan por favor Gracias Me contratan al número 494 Esa es la Pues lo que es aquí de Jerez Este 1167231 Acabo Aquí voy a estar yo Porque si me preguntaron Si me preguntaron varios Que si voy a estar aquí en diciembre Y dije que sí Aquí vamos a estar Ay Me dio el aroma Me dio el aroma De la pintura también fuerte Mira Los chiquillos pisando la pintura Fue así queriendo Porque no Es que Dios no sabía Buenos días Buenos días Se anda acomodando Bien, bien Se anda acomodando Andale Y andan dos ganancias Eso Eso Estamos A ver A ver Acá me están hablando Hola Yo siempre lo veo Sí ¿Cómo se llama usted? Concepción Covarrubia ¿De dónde es usted? De Buenavista Órale Sí Radico en México Un saludo a todos Y que pues aquí andamos Un poquito con peligro Pero bien Saludos a todos Y cuídense mucho todos Saludos Adiós Gracias por el saludo Adiós Gracias Que huele Sí Pues ahí poco a poco Huele a puro pan mexiquín aquí Huele a canela Lo más aroma que me da es la mantequilla Huele bien rico aquí Huele bien rico aquí Canela y mantequilla Este Como ahorita Ahorita ya neta que sí Con el aroma del panecito Como hasta para un cafecito Quiero hacer este recorrido Y este Y ahorita a ver que me Pues a ver Que almuerzo Que rollo Vamos a ver Vámonos acá dentro del mercado de la comida Ahorita ya Ahorita ya Ahorita ya Ahorita acabo de entrar Y luego me dio el aroma A chile rellenos ¿Chile? Chile relleno Dije chile relleno Gracias Bueno, pues sí, buenos días Un saludo a todos los que están aquí almorzando Esos son los antojitos de Jerez Cada lugar tiene su cocina Le da su toque de amor para la comida Acá me dio el aroma de orégano Y van a ver que después se echan su menudo Orégano, cebollas, chiles, refrescos Provecho, provecho, raza Si tomamos provecho para ustedes cuando se vengan Y van a tener su oportunidad de echarse su menudo Aquí los espera toda la raza No, pues wow Muy bien, ¿verdad que sí? Vamos a darle su like No, y más que nada Lo único que les he dicho es que ayúdenme a compartir el video Para que la gente se dé cuenta Y pues miren con sus ojitos como estamos acá en el día de hoy Ya sacaron el pollo El dólar sigue bajando Ahorita a tiempo de esa grabación Como les dije estamos el 18 de noviembre Pero es un viernes El dólar está a 18.60 Y este... Si Está bien bajito Dejame... Tenemos acá Afrente de las farmacias similares Pero con su música Dejame sacarle la vuelta Si, véngase por acá Ahora sí Ahora sí Que bonito arreglo de flores Este arreglo de flores Buenos días Buenos días Saludos Dice que saludos desde Jerez El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy ¿Qué se puede encontrar? Aquí tenemos fresas, guayabas de tallagua Y nueces, mire Pura calidad, mire Se miran bien rojitas, mira Bien dulces, es muy buena fresa Buenos días Aquí para mi Jerez Guayabas de con Antonio Aguilar Bien dulces Y luego el de arriba Miren el color Y las aromas que está soltando La fruta también Así para cuando se van a ir contigo Te van a comprar ¿Preguntan por quién? Aquí que pregunten por el paisa Por el guayabero Aquí los esperamos mis paisanos Gracias Buen día Igual Las imágenes hablan mucho El color de las guayabas De la fresa Bien bonito Bien hermoso El día de hoy Ay, eso es serio Le hicieron ya fila aquí para la Van a echarse un almuerzo aquí Pues tienen el dulce ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a conquistar el mundo Ahorita que pasen los carros Yo pienso que Ya se formó la fila Donde haya gente Es porque la comida está buena Este... Yo pienso Deja ahorita Deja a ver qué es lo que... Vamos de chismosos Yo pienso que sea un burrito Es lo que yo pienso No sé Aquí tengo un buenito recuerdo Recuerda que estoy aquí con ustedes De Irabacha Mi lindo recuerdo Este... Me acuerdo cuando... La primera vez que... Regresé pues para Zacatecas Este... Me tocó... A mi hijo echase tu tamalito aquí Este... No sé si es... Fue... Tengo que mirar la foto que tengo guardada ahí Pero... Este... Fue en este mismo lugar Pero... Tengo un recuerdo... Tengo un recuerdo... Bien hermoso de mi hijo... De mi hijo Donnie... Este... El... Al tiempo tenía... 17 años... Ya... Le faltaba como un mes más... Para pegar los 18... Y ahorita ya cumplió apenas su 21... Pero... Tengo una foto de él... Cuando está sentado aquí... Con su tamalito... Y yo me acuerdo muy bien... Que ordenó... No... No que ordenó... Pero le dieron una... El... El... El champurrado de galleta... Y este... Ah... Me... Me acuerdo... Es un bonito... Un bonito recuerdo... Que tengo él... De mi hijo... Y lo... Pues lo quiero un montón... Y... Y lo... Y lo... Y lo... Y lo... Y ahí tengo la foto ahí guardada... Y estaba sentadito ahí... Este... Echándose su tamal... Y su champurrado... Y era la primera comida que se echó... Pues cuando él... En el momento que aterrizamos a Calera... Nos reunimos de Chito Pajerez... Y hasta que me acuerdo ese día... Vino mi primo Alex... Y mi mamá por los otros... Y este... Sí... No sé... Y... Dios quiere... Pues ya pronto... Un día que tenga la oportunidad de él... Porque pues trabaja él todo el tiempo... Que este... Que... Pues... Quiero recorrer... Pues este... Quiero tener más bonitos recuerdos de él... No es necesariamente que tenga que ir en Jerez... Pero simplemente que... Que... Cada vez que comparte un... Este... Ves que los vamos a comer... No... Neta que sí... Lo... Lo guardo bien mucho en mi corazón... Porque pues es mi hijo y... Ya... Se alcanzó... Si... Si... Alcanzó... Si... Alcanzó... Hola... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Saludando... Que bonito... A ver... Acá tenemos una zapatería con... Dándole... Ambiente a su lugar... Con la música... No... La música sí les da mucho ambiente... Neta que sí... Yo... Yo... Yo entiendo... Que... 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 Y a veces les da su ambiente a los similares Ellos siempre tienen su música ahí Y a veces se pone el simi afuera Bueno, mando un saludo Un saludo Un saludo Es que ayer me dijeron que lo saludara de parte de este Javier Creo que era Javier Flores Javier Flores Ah, mucho gusto Ahí tenemos el Chapo Si no me equivoco Ayer Adiós Un saludo Déjame ver si no me equivoco Toda la raza de Napa Déjame dejarles el comentario Mira que bonito que salió El Chapo De San Cayetano En serio Para no equivocarme Porque estamos aquí en el video Hay que poner las cosas bien Hasta aquí tengo los comentarios Deja ver Vamos a caminar un poquito Oh Perdón Mira Sobre el comentario Me salió acá Era A Raúl Flores Este Este Raudel Perdón Perdón Este Entrevista más al Chapo O sea que pues Acabamos Saludos a Raúl Flores Saludos a Raúl Flores Este A Marta Flores Toda la familia Flores Que son Son bastantes Y toda la raza de San Cayetano Que suave Que padrísimo Que bonito Que tenga la oportunidad Pues de que salga otra vez El amigazo Es este Pues así le dicen El Chapo Es este Allá de San Cayetano Y Si pues un saludo para Raúl Flores Este Gracias Gracias No pues neta que si Neta que si me gustaba ese Buenos días Jerez Wow Me cayó muy bien ese nombre de título eh Y como vamos este Ahorita vamos a regresar para acá para la orita Pues para que miren Jule Buenos días Ah no pues mira Eso es lo que me da mucha mucha alegría que La raza este pues salude Si Ay ya pues para que se vengan a echarse sus Su tosti Ay Fue que me echan el tosti carne Eso Oh ya No Tenemos opciones Tenemos opciones eh El Compa Feliz tiene opciones Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ay la nopaliza Si Que chulada de color Dígale que se vengan de navidad a comer nopales Ahí estamos Gracias eh Andale Que huele eh Que se vengan para navidad a echarse sus nopales Que suave Mira aquí tenemos Mira Hechos a mano Mira Hechos a mano Que Que Andan bien abrazados Mira Andan bien abrazados Mira Andan bien abrazados Adelante A todos ustedes Que les encanta la taca de las cuatro milpas Como dije tenemos opciones el día de hoy Ahora voy a ver para donde Arranca el Compa Feliz para almorzar Porque ahorita Déjame ver qué hora son Ahi Tengo tiempo Ese No sé No, sí Faltan 3 para las 11 Nomás me voy a regresar por aquí Ah, pues ya le pasó Vamos por acá Tosti carnes Tosti carnes Pues ya ahorita Le estoy dando más a la tosticarnes Fácil, fácil Me he hecho dos Con dos tosticarnes Y con un vaso de limón Es una mega delicia En las tosticarnes Ahorita la vamos a dar derecho Y con un vaso de limón Y con un vaso de limón Aquí está otra farmacia El tiempo de esta grabación sí que yo sepa tenemos tres Y las tres están aquí por la misma calle principal de Jerez La primera viene siendo ya cerquita de la Glorieta Estamos casi como que hice a un lado de la Soriana Ese es uno El segundo es el que está aquí Formosa, Guadalajara Y la otra está más abajo a un lado del mercado Además, incluso ahí salió en el video Sí, cuando la gente me... Depende de cuándo... Pero sí, cuando me apoyan Este... Me lo mandan por Coppel, Electra y la Farmacia Guadalajara Lo más que lo que he notado es que la Farmacia Guadalajara Pues yo, yo con el apoyo que me han dado ustedes Pues ahí nunca yo nunca he sacado más de dos mil pesos Este cuando son... Yo para mí cuando son más de dos mil pesos Pues para eso mejor este por... Por Electra Que viene siendo el de aquí afrente Ahorita lo voy a pasar por ahí Electra o la este... La Coppel Porque la Farmacia Guadalajara Como que pues... Como que... No, pues no Siempre son... Siempre ha sido como de dos mil para abajo Pues para el apoyo que me han mandado ustedes A todos Todos ustedes un abrazo Este... Me siento bien... Bien orgullosa que me apoyen así En esa forma Y... Tanto como los comentarios Con apoyo pues... Monetario Este... Pues me siento bien... Bien agradecido por todos ustedes Sí, aquí donde está ese anuncio Es donde... Aquí está la letra Aquí es donde... Aquí es donde puedes... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? Ay, muchas gracias ¿Aquí viniste a hacer un pago o qué? No, vengo a sacar un... Estoy esperando cita Ah, ya, ya, ya Ya dijiste Sale pues este... ¿Es tu niña? Sí, mi niña Ok Adiós Adiós Te cuidas mucho Bye Orale Ay, eres increíble quieter Es que me estacioné de este lado y de una vez voy a mover el carro Este Es que como dije Al comienzo de este video les dije Pues me dijeron Me dijeron y les dije a ustedes que Que me dijeron Feliz este pasado Hace un recorrido Donde se pone el tianguis Hoy nomás Este es una película, ¿verdad? Sí Es donde dan muchas películas Hasta el otro lado ¿Quieren mandar un saludo? Claro ¿Cómo están muchachas? Chila, Eva, Pepe Les mando muchas saludas A ver si los oyen Gracias ¿Ahorita qué vino a comprar sus cositas para Navidad? No, vine a comprar Tomillo y mejorana Para hacer moronga Hijitas Y las esperamos para febrero Si Dios quiere ¿De parte de aquí el cual? María Trinidad Cepeda ¿Y ustedes de aquí mismo de Jerez? Sí, aquí No, vivo en el Salsito Pero aquí vivo ahorita Ahorita no me dejan estar allá Ok, saludo Gracias Gracias por el saludo Ándale Ah, ya ves Qué bonitos son los saludos Es lo que digo Se siente bonito En todos los aspectos De la comunidad que tenemos Neta, neta Qué hermoso Aparte de su árbol Arbolito de Navidad A mí me gusta el blanco El blanco resalta bien bonito Porque especialmente Cuando le ponen las esferas Resalta bien mucho Las esferas Y además hasta alumbra Más bonito el árbol Porque es blanco Mira A ver Que se den una idea Pues este Ah, sí Yo me acuerdo Ahorita que también Las lucecitas Yo me acuerdo Que, diga Yo tengo una película favorita Yo sé Que ustedes A lo mejor también Tienen una de ustedes Pero sabes Cuál es una de mis películas Favoritas Que Siempre Lo voy a ver Nunca Nunca me voy a enfadar Es la película Son dos películas Son de Este Hector Suárez Que El Minusos Este Como dije Yo sé Que hay dos Yo 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 He mirado dos Yo no sé Si hay más Pero yo nomás He mirado dos Y en una de las películas No sé Cuál de las dos sea Este El Minusos El Hector Suárez Pobrecío Pues anda tratando De sacar Pues Su pan del día Y Y Por un lado Y por el otro Siempre lo hacen menso Siempre Bueno Nunca ganan Ni un pedazo Porque todos Se lo quitan Se lo Se lo bajan Lo hacen menso Y en uno de los escenarios Sale que La base de Santa Claus Y ahí salieron repartos De lo que era Navidad En el DF No sé por qué me capta tantas imágenes De esos tiempos de los ochentas Porque esa película estaba Firmada cuando yo morrí Y a mí me fascina Vio mucho eso Esa película captó Muchas imágenes De lo que era De la época de viviendo De los ochentas Tanto como el mercado Que grabaron ahí Tanto como el tiempo De la Navidad Y este No, sí Suerte que mire las fotos Las fotos De la Navidad Me recuerda De la película De la minúsos Y este Lo que era Aquellos tiempos De los ochentas Y así Pero sí Ya llegamos acá De regreso Saludos para todos Los que se conectaron Muchas gracias Por el apoyo Por todos sus comentarios Y yo pues yo Mientras yo pues Dios me dé licencia Pues yo voy a seguir Este A traer Estas imágenes Aquí Para todos ustedes Estas imágenes Valen bien mucho Para todos ustedes Tanto para mí Para todos ustedes Y el apoyo Los saludos Los consejos Los comentarios Todo Lo tomo con mucho corazón Y ya Ok 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 Saludos Todos a ustedes Este No me despido Un rato Los volvemos a conectar Acá en las redes sociales Este Bueno pues Volvemos a la next Vamos a ver